La alargada es bastante pareja y Seth Rollett por segunda línea se viene a la delantera perseguido por el caballo Stace Dorrit, ataca por el centro el Genuine Dancer para el tercero y Winton por fuera con Innegable para el cuarto, también trata de colarse por la parte central el caballo Epic War, igualmente mejora mucho por el centro de la cancha la yegua Miss Vereda se viene a la delantera Seth Rollett en el clásico Simón Bolívar del 86 y en 24 exactos los primeros 400 metros Stace Dorrit corre al costado en el segundo lugar Epic War en el tercero, Winton en el cuarto, quinta Miss Vereda, sexto Brioso luego Innegable Genuine Dancer, Kairos, The Horse, Aragonero, quedó el caballo Mantel en el último lugar domina Seth Rollett, el clásico Simón Bolívar de la temporada oficial de 1986 Stace Dorrit mantiene el segundo lugar Epic War corre en el tercero, Winton cuarto, Miss Vereda, quinta, sexto Brioso séptimo Genuine Dancer, octava Innegable, noveno De Horse luego Kairos, después Aragonero, sigue Mantel en el último puesto aunque este caballo comienza a descontar ventaja cuando van a la recta de enfrente Stace Dorrit por fuera y Seth Rollett por dentro pelean el primer lugar en 1'14, los 1200 metros Epic War continúa en el tercero, Winton bien colocado en el cuarto Miss Vereda, quinta, en el sexto anda el ejemplar Brioso con Genuine Dancer y también Innegable con el caballo de Horse y Kairos Mantel mejora mucho desde el fondo con Aragonero, penúltimo la milla en 1'39'2, se viene Stace Dorrit a la delantera pero tendrá que contener el avance de Winton que con el campeón Tobar viene a controlarlo Winton por fuera contra el caballo Stace Dorrit ataca de Horse con Epic War para el cuarto y Brioso por dentro para el quinto y Mantel trata de descontar ventaja desde el fondo pero está muy lejos, viene Winton a dominar el clásico Simón Bolívar del 86 y el caballo de Horse corre mucho por el centro en los metros finales Winton con el campeón Tobar dominando el clásico de Horse para el segundo pero se escapa Winton con el campeón Tobar les gana Winton el clásico Simón Bolívar con Tobar ganó Winton segundo de Horse tercero Stace Dorrit, cuarto Aragonero quinto Miss Verera que tumbó el jinete luego Kairos, Epic War, Mantel el Genuine Dancer Brioso y Innegable St. Rowlett parece que se mancó la llevo a Miss Verera gracias